Y estamos en plena campaña electoral, cuenta regresiva para las elecciones y cada uno de los partidos empieza a presentar en sociedad cómo han quedado conformadas las listas. Hoy fue el turno de Unión Pro, encabezada por Anita Martínez. Bueno, tomándolo, como siempre, con mucha responsabilidad, con mucho entusiasmo y entendiendo estos factores que todos los días voy descubriendo, que es el hecho de poder hacer política y de ponerlo al servicio de la gente, es algo que hoy por hoy me toca de lleno, lo hago con mucho compromiso con cuerpo, alma, un poquito más también, pero sobre todo sintiéndome plena como mujer, de poder revalorizar esta ciencia y morza que es de hacer posible lo imposible y trabajar para toda esa gente que está esperando que realmente estemos ahí, que los escuchemos y que empecemos a demostrar con hechos que somos una alternativa, que somos una fuerza política, que cree en la construcción, que cree en sumar, que cree en crecer y por ende estar a las órdenes de la gente sabiendo qué está bien y qué está mal para ponerlo al servicio del ciudadano cuando tengamos que empezar a pensar siendo concejales y obviamente tratando de levantar la mano para esos proyectos que la gente está necesitando.